¡Hola! Soy Diego. ¿Les gusta ayudar a los animales? A mí también. Estoy en la selva de la India, donde pasó una tormenta de lluvia muy, muy grande. Muchos animales necesitan ayuda. Oigan, eso parece un animal en problemas. Y creo que sé qué animal es. No es un león. La mayoría de los leones viven en África. No es un jaguar. La mayoría de los jaguares viven en Latinoamérica. Creo que es el más grande de todos los gatos.